¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el sistema de política aquí en Kosovo de Gobernación? ¿Cuál es el sistema de política? 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 de justicia, te habéis nunca minda. Somos el hombre, antes de mi me separa para atrás. Balce, filkante, para atrás. Ok, bala, y otro matrimonio de menta, ya la razón 24 de octubre 2018, dos maestros de dominó, a que la tierra por motivo de falta de dólar. Dólar americano. Nos deportes están de malo hasta de dominó. Nosotros participamos en un mundial de dominó, en San Domingo, y dos maestros de dominó no por la báya. Onde no hay un aeropuerto que pertenece aquí con un tiqui dólar, ahora vivimos a pagar back. Está maestros de dominó que representan a nuestro país. No hay un poder que se hagan aquí. O me dice, cuántos dólares me falta. No hay un poder que se hagan aquí. Con el que se organizan aquí. Pero en todo caso, te doy lamentar que dos maestros de la tierra o me espera que no pueda llegar así después. No hay un paro y llegar quizás, pero no, llegar así. pero me queman una solidaridad que de momento no hay un poder que se hagan cuántos dólares que se hagan hasta aquí, hasta mi número de teléfono, mi cuenta, el número de banco, ponen back para mí. ¿Qué tú? Lo voy a dar. Y en pica a pica, agua cero, te domina Ketubai, un magicista de John Holland y un ex agente policial, Erwin Recondi, a Bai Sosegar. Vino a servir como directivo de softball de CSB también. Paz en su alma. En investigación pública relacionada con boramiento de tripa bajo de operación de Breuk. Aquí nos tomamos, señora, otra flamante ministra de ETIM, de señor Reuganat, zita Jesús la ito y también participar como un orador invitar al Congreso Internacional de Ingenieros Civil Mundial, Global Engineering Congress. Más papi conèdien Simán y Simán pasa, la primitima y correga fin de luna, nosotros dió una conversación conèdien estudi aquí en torno y caminda recto que que pasa duaz orif van grove boss de REF, otra banda, antes que era para de la dieta un caminda con la tabisa que costa 20 millón y abisa que es jat y es jat 1.2 1.8 millón no solamente esta su nombre cariño esta señora Dalbai entonces ahora es aquí pisa mitad su costa haces esta Dalbai pero Dalbai no se sentaba con 10 10 10 o este Dalbai no se quiera sentar un caminda de 20 millón o 1.8 o 22 millón pero en todo caso este es así por cierto nosotros tenemos conversación en torno del tema aquí también del programa aquí con un hombre de mil campañas de otra banda revolucionario líder activista que tiene su opinión en torno de toda la vagabondadería aquí que está pintando de otra manera que tenemos un acuerdo con el habitante del señor Camila Reumar el señor Camila Reumar los stakeholders de repente algún de los stakeholders se 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 tras tras transportar el más posible que es posible, tienes que pasar dos horas de un mangrovo, que te costa un poco de placa para caer un par y palo, para traer un camino, que te costa 20 millones, de repente de 20 millones en la vida a 1.8, según la señora aquí, entonces esta schat, esta schat, ahora aquí está la señora Dalbai, su nombre de cariño, entonces su fama es schat, señora Dalbai Schat, o señora Schat Dalbai, increíble, colegas de otras meneas de Jacobiza, y también en un camino para ser de Rambo, Rambo está un par para atrás, está aquí, está orador en un congreso internacional, te espero que la bici hayan antámbico, tiene que ser, para que sepa un par y palo, del centro de la ciudad, tiene que ser valor, que tiene que ser costa, si te capan, me ponen un camino de 20 millones, si te conoces que otros piensan, así espero que dé su speech también, para que se c 하게, aplausos aquí, bueno, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Increíble. Bom, Isaac tem outro caballero aqui na nossa mira. No, 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 no. Não, no, 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 no. 5. La crew no es un problema. Seguimos en la gente, como nosotros estamos en la Norte, en la noticia de la Hopi Boy, como nosotros, la Norte, la crew no es un problema. Este caso, este caso, no se tiene sentido. Pero, seguimos, quiero que el hombre se lo hagan. y otros de la cotidiana que nos refinería. Nos está llegando el lunes de noviembre y después sobre dezembro, y nos adelanta ahora en 2019, caminamos un supuesto contrato con la defensa y el gobierno, el gobierno nacional, el Kosovo, lo vence. Pero hay que tener falta de otro, hay que tener falta, hay que tener problemas, y nosotros todavía no tenemos que en 2019 o 2020 si hay plantas de refinería de Zeta, que nos adelanta ahora, si existen todavía. Hay que tener falta de refinería de Zeta, que no hay que tener falta de refinería de Zeta. Hay que tener falta de refinería de Zeta. El tipo de negociación de fábrica, industria, no tiene futuro más. El otro día que no, es una parte de nosotros. que no hay que tener falta de refinería de Zeta. Pero no hay que tener falta de refinería de Zeta. No hay que tener falta de refinería de Zeta. No hay que tener falta de refinería de Zeta. Un que tiene que tener falta de refinería de la Argentina. El tipo de refinería de change de France. El tipo de refinería de Zeta. Y por ejemplo, el tipo de refinería de Zeta. Esto fue un gran Fabián de Madrid. Le tipo de refinería de Zeta. El tipo de refinería del Atlántico. Así que esta antillán Zagblad cumpre un buen courante para informar un mes. Ahora vamos a informar, vamos a opinar de una forma responsable. Este es lo que nosotros podemos hacer. Televidente, así que nos llegamos a un buen matitino, primero que nos vamos a un espacio comercial, nos vamos a hablar con el señor Calvin Janssen, otro bandista, un activista de mil campañas, y también nos dieron su opinión en torno a este tema de la última semana de noticias con la fundación de RIF a denunciar la vagabundaría, posible practicar o posible intento para llegar a trobar corrupción en torno a este desarrollo, en el cual un caja de 20 millones está ganando un rol aquí. Ese pasa, Duarte, el presidente, y el mangrovo, vos, los turistas, unandés, y el palo de mangro, no tiene bandera de tono en la otra banda, y tiene un siglo y siglo, y tiene su función, ahora un par de expertos, aconsejar un ministro, lo que no es serio, señora ministra, si te leí, no es nada, nada de medio ambiente, no es nada, nada de mangrovo, no es nada, nada de ministerio, no es nada, no es nada el consejo, algún consejero no, y aconsejado a otro ministro, en torno a otro plan, que tenga un acuerdo con toda gente que va a contar con el desarrollo, Entonces, el plan con la señora Camelia Reymar, cariñosamente más suceso, ahí yo no acuerdo con los habitantes, los stakeholders de otra banda, comerciantes, organizaciones de barrio, CIPA, gobierno, nadie lo avisa. Es el momento en que un caía me se la pasa. Aparentemente también otra dama, señora Jesús Laito, alias madame Dalbaixcat, me dijo que me puso un caía recto, recto, dor y palo en ahí, me puso un par, me puso un par de 1250 metros, me puso otra planta, me puso otra, me puso otra, me puso otra. Pero esto duró casi 10 o 5 años para llegar a ahí. Sabiendo que en el mundo nuestra mira, ¿qué es un tsunami que está haciendo? En la antigüedad, ahora no tiene naturaleza para aguantar un tío. Entonces, remarcable que algún día organización, el plan de Camelia Reymar, que todos los stakeholders están de acuerdo, se han vuelto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Están vendiendo de principio? ¿Están vendiendo de principio? ¿Están vendiendo cosas para volver? ¿Están preguntando a la comunidad? ¿Están conocidos televidentes? ¿Están vendiendo el político con el parlamentario? ¿Están vendiendo? ¿Están vendiendo? ¡Buenos libros! En todo caso, el cambio de CICO, lo que trae en la calidad, un cruz wheelchimos a cambie para pounds, en el barco, en el barco, en el barco, salen de práctica, se comprenen, probablemente en el local de la Fuatrobe, pues es un desarrollo, es una bomba de desarrollo económico. Aparentemente, según nos. En todo caso, tiene resistencia, tiene resistencia contra el plan aquí, fundación de RIF, con el mando de señora Marushka Manuel, está contra y está denunciando el saque públicamente, y obviamente nos lo paga con un activista viviendo de otra banda, nos lo paga con él en torno a otra banda, con él mira a otra banda de desarrollar, que cambian, que cambian sus pensamientos en torno a cambian, y nos lo paga con él, que cambian su opinión, que es el grupo que representa, que está claro, guardando el mismo comando para la gran acción, con él no está en la guerra de desarrollo. Oye, que pensé, no va y nunca minda, nos hubo una conversión muy interesante con el señor Carlton Janssen, otra banda en torno a Ebon Boshi de desarrollo de RIF. Queda con nosotros, Jason Sebeck. Música 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 Gracias por ver el video.